Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. En nombre del equipo del Ministerio Tiki y Vive Digital TV, les deseamos un feliz día a todas las madres de Colombia. Por eso, hoy nuestro Top Digital está dedicado a todas ustedes. Vamos entonces con nuestra primera recomendación. Se trata de Sarta Vestidos, una plataforma web totalmente rediseñada. A través de www.sartavestidos.com, todas las mamás podrán consultar diferentes prendas de alta costura y reconocidos diseñadores para poder alquilarlas y poder estar espectacular en fiestas y fechas muy importantes. Definitivamente la legacia al alcance de un clic. Y vamos con mi segunda recomendación. Una aplicación para todas aquellas compradoras compulsivas. Se trata de Wish, así como lo hemos escrito. Una app en donde todas podrán armar diferentes pintas con prendas de distintas marcas, permitiéndole comprar a su antojo desde su dispositivo celular. Bien, y para las amantes de la decoración y el diseño de interiores, les tengo mi tercera y última recomendación. Deco Hunter, una plataforma que ofrece servicios y productos para adecuar diferentes espacios. Ya sea en el hogar o en la oficina. Además de vender objetos de decoración, brinda asesoría con expertos, un directorio de marcas, arquitectos, diseñadores independientes e incluso especialistas. Así que anímense e ingresen a www.decohunters.com. Y por ser un día tan especial, les dejo un dato extra para hoy. Descarguen la aplicación Crono, tal como lo ven escrito en pantalla. Esta app ayudará a las mamás para que nunca falte el mercado en el hogar, porque les permite hacer el pedido online, ahorrar filas, recogerlo en el supermercado sin bajarse del carro e incluso recibirlo a domicilio. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!